Hola niños y niñas, saludos también para su acompañante o algún familiar que esté pues junto al niño o niña para que pueda atender bien la clase. Vamos a comenzar con la clase de comunicación del grupo verde, comunicación número 1, clase número 1. Bien, miren niños, presten atención, aquí tenemos a una niña y a un niño. El niño está pintado con verde y la niña con rojo. Este niño se llama Pepe, se llama Pepe y la niña se llama Pepa. Entonces el niño tiene que aprenderse el nombre de estos niños. Pepe, Pepa, Pepe, Pepa. ¿Cómo se llama esta niña? Pepa. ¿Cómo se llama este niño? Pepe. Muy bien. Entonces nosotros, después que ustedes van a dibujar también estos ensos. A ver, con palitos no importa, no les va a salir bonitos, pero tienen que dibujarlo con palitos. A Pepe y a Pepe. Para que diga I, le ponemos entonces esta letra, miren. Esta letra suena igual que la va a dibujar I. ¿Ve? Suena igual. I es que también dice I. Entonces tenemos Pepe y Pepe. Vamos a poner su ojito. Ya está. Pepe y Pepe. Es el primer trabajito que tienen que hacer de dibujar a Pepe y Pepe. Pero profesor, hay que escribir su nombre. ¿Cómo se llama este niño? Pepe. Entonces vamos a escribir su nombre de Pepe. 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 Esta niña se llama Pepe. Ahí está. Pepe. Falta la I. Pepe, Pepe. Debe decir Pepe y Pepe. Entonces le ponemos ahí, ve. Pero ustedes tienen que, ahí tienen que guiarles papá, mamá, que tienen que usar los niños también. Hemos puesto en la lista de múltiples, cuaderno triple, renglón. Entonces el niño Pepe y Pepe va a cerrar aquí el cuaderno un triple renglón, por ejemplo, aquí ven. Un renglón, dos renglones y tres renglones. Y entonces, vamos a hacer, esta indicación va para los padres que tienen que ayudarle en este sentido. Hasta que ellos ya identifica dentro de por lo menos unas tres semanas, ya ellos van a identificar, porque ahora, ahora se van a ir para arriba escribiendo o para abajo. Déjenlo ir, no importa. Dentro de una semana le van diciendo, no, hijito, métete acá esta renglón, acá hay que escribir, aquí. Por ejemplo, Pepe. Miren. Ponemos hasta aquí. Y la letra chica va dentro del renglón y todo lo de una sola etapa. P. Pepe. Veil. Y. Hasta abajo. Pepe. Veil. Y hasta abajo. Pepe. Veil. ahí está así tienen que guiarnos señoras y señores padres de familia a que usen el regrón del medio miren como la P que tiene canilla larga para abajo venida hasta aquí la Y también Y esta letra tiene doble función funciona como consonante cuando lo usamos como Y y funciona como vocal cuando lo usamos como Y por eso que acá está se le dice en este caso Y el niño lo va a identificar por esta vocal se le dice hijito suena igual suena igual a estas dos letras así que hay que ir indicando ya está entonces está claro que el niño va a tener que usar el cuaderno así como está en la pizarra ven ya también he explicado me decían algunas mamás que como podría preguntarle al profesor digo no tienen nada que preguntar es bien raro que me pregunten porque lo explico bien por ejemplo ¿qué me va a preguntar una mamá como usar el cuaderno? se lo estoy explicando con dibujo en el renglón de medio se hacen las letras y los que tienen palo largo como la L miren van hasta arriba la T igualito hasta arriba la B grande y cuando son letras largas para abajo como la P siempre somos letras largas ven la F por ejemplo es así en este es que es así la la G miren la G la J etc pero estas letras todavía ya no van a necesitar la ayuda de la mamá porque cuando lleguemos estas letras y el niño ya sabe usar el cuaderno triple renglón bien voy a borrar ya no triple línea no triple línea es así unos dos tres no eso dice cuatro líneas uno dos tres cuatro pero contamos los renglones un renglón dos renglones tres renglones triple renglón ahí nos formamos su letra del niño bien voy a borrar miren hasta allí esta es una lección ya para el niño entonces vamos a poner aquí lección número uno y aquí vamos a poner lección número dos vamos a hacer otra lección después que la aprendieron allá faltó indicarlas Pepe y Peppa lo van a escribir cuatro veces este es una vez otra vez otra vez otra vez y otra vez Pepe y Peppa otra vez Pepe y Peppa Pepe y Peppa ahí están los cuatro uno dos tres cuatro no es toda la hoja toda la página no es no lo cansen a los niños tienen que escribir así escuchen mamá y papá el niño al escribir al repetir este grupo de palabras tiene que leer y escribir por ejemplo que dice acá hijito lo aprenden de memoria por lo pronto lo aprenden de memoria todavía no saben como suena la letra Pepe entonces lee Pepe y escribe Pepe ¿qué dice acá? y muy bien escribe y lee y escribe lee y escribe bueno todavía la letra es corriente todavía la letra escribe tenemos que con la letra escribe todavía Pepe y Pepe acá vuelta Pepe pero tienen que leer si lo hace feito lee letra arriba Pepe escriben Pepe y escriben y procurando que vayan las letras una debajo de otra de esa manera el cuaderno aparece en el primer grado parece que se vea fuera del tercer grado y Pepe otra vez acá lee Pepe escriben Pepe y escriben y Pepe escriben Pepe ahí están ahí están los cuatro uno dos tres y cuatro al llegar ahí el niño ya lo grabó en su mente para lo cual la mamá el papá el que lo guía en su casa tiene que tomarle la lección entonces entonces aquí voy a poner una llavecita repetir cuatro veces un detalle que no se olviden que aquí los niños no les enseñan letra mayúscula todavía por eso que cualquiera dice que aquí hay una falta de la autografía porque Pepe es nombre es sustantivo propio los sustantivos propios comienzan con letra mayúscula pero yo no los complico lo hago con minúscula la P mayúscula ya dentro de cuatro cinco clases comienzo a enseñarle la P mayúscula mi estilo es no no hacerle muchos detalles para que aprendan directo sencillo ya después más adelante se le va exigiendo un poquito más ¿qué significa en este caso exigirle un poquito más? que ya conoce la P y ahora le vamos a exigir que conozca la P pero mayúscula también por lo cuanto todavía muy bien entonces acá hay que repetir cuatro veces el dibujo una sola vez ya ahora vamos con la clase número dos otra clase ponemos pepe 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 es este estamos afianzando el conocimiento de esta palabra pepe 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 pepa Peta Esto Lo voy a hacer Tres veces Repetirlo Tres veces O sea Esto es una vez Una vez Dos veces Y tres veces Y hago cuatro ¿Por qué? Porque estamos repitiendo Miren, estas palabras Pero de otra, en otro orden ¿Ya? Entonces hasta ahí El niño Ya es imposible que ya lo Ya lo identificó las palabras Por su forma Por su forma Que tiene su escritura Como por su sonido Bien Esta es la segunda clase Y con eso Tiene el niño Tranquilamente Acá tiene Por lo menos Para dos días Hoy día Hace la lección Número uno Lo aprende bien Cuando lo aprende bien ¿Ya? Puede comenzar Una parte Del número dos Al día siguiente Lo termina Y lo aprende ¿Ya? Debe empezar Con pie derecho ¿Qué significa Con pie derecho? Haciéndolo Y aprendiéndolo ¿Ya? Eso corre a cargo De los auxiliares Que tiene cada alumno ¿Quiénes son los auxiliares? El papá La mamá O cualquier familiar De casa Ellos van a estar pendientes Y que el niño No se entrega Para un lado Para otro lado Y que mire la lección Y va a escuchar La palabra del profesor Explicando ¿Ya? Aquí tiene dos lecciones El niño Muy bien Ahora con superviso Me voy al grupo azul Vamos a trabajar Con el grupo azul Ahora Ahí estamos Ya Ya Aquí hay dos lecciones Lo ponemos Como Comunicación Comunicación Uno Grupo azul Aquí lo pongo Con mayúsculo Porque el niño No lo ve Lezco No lo lees Eso lo lee El papá La mamá Ellos todavía No leen Grupo Azul Listo Por favor Azul Clase número uno Clase número uno No lo lees No lo lees No lo lees No lo lees Gracias. Ahí tenemos una paleta. Ahí está. Dibujan la paleta y abajo le ponen pa-le-ta, paleta. Y acá, pa-le-ta, paleta. Y hacemos la familia de pa, la familia de pa. Y tenemos pa-co-po-pi-pu-pe. Son cinco, son cinco las vocales, son cinco las sílabas. Pa-po-pi-pu-pe. Ya lo conocen. Esta letra, que es como un palo, se llama L. Pero suena L. Miren mi lengua, como lo subo arriba con la punta de la lengua. Choco el paladar en el techo de la boca. L. Así suena esta letra. ¿Ven? Le. Lo. Li. Lo. Li. Le. El sonido de las letras es el que le va a facilitar el aprendizaje de su lectura y escritura. Tienen que aprender el sonido de las palabras, perdón, de las letras. Y el nombre, el nombre lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Como que nos vamos de paseo, llevan su fiambre y más allá, un poquito más allá, sacan una fruta, un sábado y por el camino van llenando el estómago. Así, en el camino de estar enseñando de un día y otro día, van a ir aprendiendo el nombre también, el nombre de la letra. Pero, para enseñarles la letra, tenemos que utilizar el sonido de la letra, no el nombre de la letra. Bien. Ahora tenemos TA. Señores, señoras, ¿cuándo le digan? L-E-L-E-L-L-O-L-O. No, no, no. De frente, vejen. L-E-L-O-L-I-L-U-L-E. ¿Qué dice acá? Pe Miren, de pa Sus hermanos son Popipupe Escuchen que se han parecido Se parecen a sus hermanos No son iguales, los hermanos no son iguales Muchos hermanos se parecen Uno a otro Acá igualito, le Los hermanos de le son Lo, li, lu Aquí estamos, lu, falta La Ahí estamos Y por último Tenemos ta Pa, le, ta Ta, los hermanos de ta Son To, ti, tu, te Me voy a tomar Mi te Así que tiene me te Ta, to, ti, tu, te Yo sé que el grupo azul lo sabe Pero yo prefiero comenzar De un poco más atrás Porque si comienzo un poquito avanzado Algunos pueden Sentirse un poco Con dificultad Más vale mejor Un poquito fácil Y vamos ascendiendo Más seguro es así Bien Bien Entonces miren Esto Lo voy a copiar tres veces Uno Dos Y tres Se acabó Entonces aquí voy a poner Repiten Tres veces Tres veces Nada más No tienen por qué llenar las hojas del cuaderno Más lo que se cansan y no prenden Tres veces Él es una vez Paleta Es una vez Cuenta Paleta Con sus hermanos Silencio Silencio Dos veces Y por último Tres veces Acá está bien claro No hay nada Es preguntar Que Acá dice que esto Estos tres renores Que forman Acá Una palabra De acá sale Esto se hace tres veces Esta es una vez Igualito Dos veces Y tres veces Se acabó Si le toman la lección Que yo estoy seguro Que lo saben Estoy comenzando Un poco atrás De estos Cuantos niños Porque estos niños Si lo saben Vamos ahora A Hacer una segunda lección Segunda lección Y vamos a hacer palabras Palabras Con esto dirme Mirme Pelota Pelota Escribimos Pelota Ahora escribimos Paleta Otra palabra Piloto 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 Suficiente Hay más palabras Pero suficiente Ya Uno Dos Tres Y cuatro Oraciones Ponemos No ven Con minúsculos Vamos a dar Esta oración Comienzo con minúsculos Que falta Ortográfica Repito Lo hago Para no complicarle A los niños Más adelante Vamos a ir aprendiendo Ya Ya la final Está casi dispuesto Para aprender Las palabras Las letras No hay ¿Verdad? La Paleta Paleta De Paco La palabra Paco Ya Esto es Estudiado Más atrás Paco Paco Suena Parecido A Pipo A Pepe A Papi ¿Verdad? Ya La Taveta De Paco Ponemos Punto Acá Aquí no es oración Son palabras Aquí Aquí se subió Una oración Vamos a poner Otra oración La La Acá también La 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 Pelota De Lolo La Pelota De Lolo E La La Vocal E Y Si le agrego Esta Aleta Que suena L Miren E L El Ahí está el sonido No dice E El Dice El 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 Polo De Esto siempre Que tenemos Esta conjunción De Y después Hacemos la familia De De Do Di E Después El Polo De Lila Ahora Aprovechamos De De Y ponemos Acá Miren Recién van a aprender La familia De 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 Quienes son La familia Los hermanos De De Son Do Di Da Du Se acabó Aquí Los niños Lo van a hacer Dos veces Nada más Ya que es una vez Lo repite Otra vez Se acabó Leyendo Y escribiendo Eso Por favor Los padres De Familia No permitan Que Solamente Copien Mudo No No Así no Así no van a aprender Por si Llenan Cuadernos Pero no saben Nada Ley Número Uno Ley Y Escribe Ley Y Escribe Ley Y Escribe Número Dos Ley Y Escribe Ley Y Escribe Etc Etc Es la segunda vez Que estoy repitiendo Ya he repetido Allá Al grupo verde Acá Que tienen que Trabajar Así Y aquí Entonces pongo Una llave Para indicar Que Entonces pongo A